El siglo XX vio el ascenso de grandes agencias de seguridad a lo largo y ancho del mundo. Y aunque el espionaje y las agencias de seguridad existen desde mucho antes, aquellas que surgen en el siglo XX fueron únicas en su tipo, como el MI5 británico, la Gestapo Alemana, la KGB rusa y en el caso de Estados Unidos, el FBI. Fueron únicas tanto por el tamaño y concepción del Estado que surgía en ese entonces, como su nivel de tecnología, su capacidad inédita para vigilar y recolectar información y también por lo tanto por la magnitud de su poder e influencia sobre la sociedad, llegando a desarrollar autonomía de los gobiernos y de la sociedad civil, así como sus propias agendas de trabajo. Y quien dirigió por 48 años una agencia pionera como el FBI de los Estados Unidos, fue J. Edgar Hoover, un hombre cuya vida estuvo rodeada de misterio y propaganda oficial y que creó su propio culto a la personalidad dentro de la institución que moldeó a su imagen y semejanza. Vocal e ideológicamente conservador en el gran periodo del liberalismo estadounidense, Edgar Hoover fue visto por unos como el epítome de los valores estadounidenses de libertad, justicia y rectitud, y por otros como un monopolizador de la justicia, un hombre arbitrario y violador de libertades civiles que arruinó vidas enteras con su trabajo. Hoy en la Nueva Enciclopedia vamos a estudiar la vida de este personaje incomprendido que construyó las bases de lo que hoy se conoce como el Estado dentro del Estado, en Estados Unidos y en el mundo. Les habla Reinaldo Carrillo, esto es la Nueva Enciclopedia, los invito a darle me gusta a este video, a dejar sus comentarios, a compartir el material, y que nos apoyen en nuestro Patreon a cambio de hermosos cuadros para decorar su hogar. Hoover nace el primer día de enero de 1895 en Washington, D.C., en una época en la que los recuerdos de la guerra civil estadounidense eran todavía historia reciente. Había apenas unos cuantos miles de automóviles en el suelo estadounidense, el avión no existía y volar era una cosa de libros fantásticos. Para cuando Hoover muere en 1972, era el clímax de la revolución hippie, los aviones Jumbo movían a cientos de miles de personas y de productos a diario por el mundo, la televisión a color conectaba a las personas con ideas y sucesos lejanos, y los hombres podían telecomunicarse de forma instantánea entre continentes. John Edgar Hoover es hijo de Ana María Schaitling, una mujer de ascendencia noble suiza y ama de casa, y de Dickerson Hoover, jefe de la imprenta de mapas de la Guardia Costera de Estados Unidos, de origen inglés y alemán. J. Edgar era el menor de cuatro hermanos, muy proclive a enfermarse y apegado a su sobreprotectora madre. La casa en la que Hoover nació quedaba exactamente a cinco cuadras del Capitolio de los Estados Unidos. Nunca vivió en otra ciudad que Washington, D.C. Hoy en día esa casa es una iglesia metodista que curiosamente le dedica un vitral en una de sus ventanas al controversial personaje que estudiamos hoy. Además, como dato curioso, Hoover nunca tuvo un certificado de nacimiento formal, pese a haber nacido en el distrito de Columbia, donde era por ley requerido tenerlo. Nunca se le redactó ese documento sino hasta 1938, cuando tenía 43 años, para un trámite burocrático. Era un niño esbelto, estudioso, metódico y muy ensimismado. De niño tartamudeaba, pero aprendió a vencer ese impedimento del habla expresándose muy rápidamente, cuestión que aplicó durante su vida adulta. En 1909 entra en la prestigiosa Central High School, donde fue campeón del club de debate, defendiendo puntos de vista muy comunes para la época, como la segregación racial, la pena de muerte y el por qué las mujeres no deberían votar, hecho por el cual gana una competencia de debates intercolegiales y recibe una reseña en un periódico local. Pese a no tener dotes de deportistas, se enlistó en el grupo de preparación física de la escuela y se graduó con las mejores notas de su clase. El primer trabajo de Hoover fue como catalogador, mensajero y archivista en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que quedaba a 800 metros de su casa. Ese trabajo fue crucial en su carrera posterior porque le enseñó métodos muy avanzados del manejo y clasificación de la información. Mientras trabaja allí, estudia Derecho en la Universidad George Washington, donde se vuelve miembro de la fraternidad Alpha Nu, capítulo de la orden Kappa Alpha. En esa fraternidad hacen muchos amigos. Y es importante resaltar las relaciones de la fraternidad de Hoover porque luego en su vida, cuando maneja personalmente el FBI, siempre se esmeró en favorecer a aquellos que pertenecían a esa fraternidad, así como posteriormente a su logia amazónica. Mientras fue estudiante de Derecho, Hoover admiró la carrera del inspector general de Correos, Anthony Comstock, que llevó adelante prolongadas campañas contra el fraude, la pornografía, el narcotráfico y el control de la natalidad. Tras titularse en 1917, Estados Unidos entra como beligerante en la Primera Guerra Mundial, en una época en que los gobiernos crecían en tamaño en todo el mundo. Entonces Hoover comienza a trabajar para el Departamento de Justicia en la División de Emergencias Bélicas a la edad de 22 años. En ese departamento se destaca por su buena capacidad en el manejo de informaciones y organización de archivos. Trabaja de lunes a lunes y no tomaba vacaciones. De hecho, por acumularlas le obligaron a tomarlas. Luego fue promovido a la Oficina de Enemigos Extranjeros. Allí su primera labor es la de perseguir y capturar a mujeres alemanas para luego deportarlas. Después de esto lo promueven a la edad de 24 años a la División de Elementos Radicales, con miles a reprimir el incipiente movimiento laborista y obrero que surgía en Estados Unidos. Hoover vivió desapegado de sus hermanos y con su madre hasta la muerte de ésta en 1938. Luego de la Primera Guerra Mundial, en el periodo entre guerras, Hoover no expresó opiniones políticas ni se unió a ningún partido político. Igualmente tampoco votaba. Le decía a los medios que él era un servidor público. Los demócratas quienes entraban a su oficina salían convencidos de que era un progresista y los republicanos que hablaban con él pensaban que éste era un conservador. Aún así, Hoover era un animal político hasta los tuétanos, muy hábil para este arte. Para 1921, una época de fuerte anticomunismo, ya había sido tan excelente el trabajo de Hoover en el Departamento de Justicia, lo nombran director asistente de la Oficina de Investigaciones. Este es el mismo órgano que 14 años después pasaría a llamarse Oficina Federal de Investigaciones, es decir, el FBI por sus siglas en inglés. Para aquel entonces era una pequeña agencia gubernamental de escasa reputación. Ahí Hoover se desempeña muy bien catalogando a todos los subversivos izquierdistas de aquel entonces, sentando las bases de la contrainteligencia nacional. También es en esta época que J. Edgar Hoover se vuelve mazón y alcanza el rango 33 en su logia, el más alto de la mazonería. Finalmente, poco después, a los 29 años, para 1924, ya lo nombran director a carta cabal de la Oficina de Investigaciones, con el fin de reformarla por considerarla por parte del presidente un foco de corrupción. Hoover se mantendrá como director de este buro o de esta oficina hasta el último día de su vida en 1972. Su cargo no era electo por el pueblo, así que debía ser renovado por nombramiento en cada periodo presidencial nuevo, pasando por cuatro presidentes demócratas y cuatro republicanos, estando a cargo de un ejército de hombres con traje y corbata que operaban de forma casi clandestina. Algunos intentaron removerlo de su cargo, pero siempre de forma infructífera. Regresando a 1924, tras tomar el cargo de director, Hoover busca moldear a la Oficina de Investigaciones a su visión conservadora. Impredecible en su liderazgo, despide a agentes con algún grado de corrupción en su historial, elimina también a probables competidores, impone un código de vestimenta a sus agentes de camisa blanca y corbata negra, despide a todas las mujeres que trabajaban en la agencia y prohíbe que la Oficina contrate mujeres, excepto para cargos administrativos especiales. Se rodea de agentes leales y profesionalizados y empieza un brusco giro en la forma en la que trabajaba la agencia. Para 1933, John Edgar Hoover decide cambiarse el nombre a J. Edgar Hoover, presuntamente buscando distanciarse de un hombre con el mismo nombre denunciado públicamente. A partir de allí se le conocería solo como J. Edgar. Durante la era de la prohibición del alcohol y la década de 1930, bandas criminales azotaban el centro de los Estados Unidos con robos bancarios, con métodos novedosos que acaparaban titulares. Hoover presionó para que los crímenes de estas bandas fueran reconocidos como delitos federales, para que él y sus hombres tuvieran la autoridad para perseguir y obtener el crédito por capturarlos. Inicialmente la oficina sufrió algunos errores vergonzosos, pero Hoover se dio cuenta de que su trabajo estaba en peligro y se esforzó al máximo para capturar a los culpables. A Hoover se le atribuyó la supervisión de varias capturas o tiroteos muy publicitados de forajidos y de ladrones de bancos, lo que llevó a que se ampliaran los poderes de la oficina en el país. Durante todo este periodo y luego con más ahínco durante la Guerra Fría, Hoover llevó a cabo un amplio proceso de identificación y vigilancia de líderes comunistas y de líderes disidentes del sistema en suelo estadounidense. Décadas después, Hoover llegó a ser visto como el arquitecto efectivo de la supresión comunista, cuyo modelo era exportado a todas partes del mundo. Para 1939, el FBI se hizo preeminente en el campo de la inteligencia doméstica, gracias en gran parte a los cambios realizados por Hoover, como la expansión y combinación de archivos de huellas dactilares en la división de identificación para compilar la mayor colección de huellas dactilares hasta la fecha. Otro cambio importante fue haber creado el Laboratorio Forense del FBI, una división establecida en 1932 para examinar y analizar las pruebas encontradas. En perspectiva, cuando el Laboratorio de Pruebas del FBI comenzó, era una diminuta oficina, pero cuando Hoover muere, era un edificio de seis pisos que ocupaba una manzana entera que contenía las huellas dactilares de más de 150 millones de ciudadanos. A Hoover se le debe la institucionalización y normalización de los procedimientos del FBI en Estados Unidos. Hoover funda una academia nacional para entrenar a sus agentes en una época en la que los policías comunes ni se les pedía mayores calificaciones. El férreo manejo y carácter personalista de Hoover en las contrataciones del FBI y su manejo de recursos humanos era tal que le prohibía a sus agentes consumir alcohol, incluso después de la prohibición y bien entrados los años 60, así como hacía una supervisión de cualquier aspecto de la vida personal que pudiese perjudicar el trabajo de estos agentes. Hoover contrató a granjeros, periodistas, exmilitares y demás hombres para pasar por su academia y graduarse de agentes federales. Si de algo se caracterizaba la Oficina Federal de Investigaciones durante la era Hoover es que no contrataba a agentes hispanos, negros, judíos o mujeres por considerar que no eran aptas para el combate. Y a los agentes que Hoover se admitía en la institución, pues les gobernaba la vida. Se aseguraba de que comieran tres veces al día, a los solteros se les exigía una vida casi monástica y Hoover incluso llegó a vetarles matrimonios. A los recién casados les hacía seguir, ya que a los agentes con relaciones extramaritales se les consideraba potenciales objetivos de chantaje, de amenaza o de infiltración. E incluso los despedidos por la oficina quedaban con un veto que les impedía volver a trabajar para el gobierno. Y en su complejo de superioridad, Hoover hace instalar en su oficina una plataforma para elevar su escritorio para estar así encima de sus subordinados. Cuestión que acoplaba junto con su predilección por sus zapatos de plataforma para agregarse un par de centímetros más a su estatura. En esa organización creó un culto a la personalidad en el que él tenía la última palabra. Cuando sus investigadores le presentaban evidencia que le disgustaba, la desechaba. Es por ello que después de desestimarla por parte de Hoover, cuando la mafia se reúne en 1957 en los montes Apalaches, Hoover decide finalmente crear una división contra el crimen organizado. J. Edgar Hoover tenía una profunda desconfianza de los extranjeros y salvo por dos viajes a Canadá y otros dos a México, nunca salió de los Estados Unidos. Una vez le rehusó una entrevista a Dwight Martin porque su esposa era china y pensaba que podía ser una espía de Mao Zedong. Estamos en una época de crecimiento de los gobiernos en todo el mundo, de expansión de su aparato burocrático y Estados Unidos no era la excepción. El FBI y el gobierno federal en general crecen en su tamaño, en la cantidad de personal que tenían y en su alcance en la vida de las personas. El personal del FBI no era electo por el voto popular y en muchos casos no rendía cuentas a nadie distinto a su director. Hoover logra aún así maniobrar muy hábilmente en el momento de mayor expansión del gobierno, gobierno estadounidense, para consolidar sus intereses y consolidar al FBI como un órgano casi autónomo de la dinámica de la burocracia estatal y de los partidos políticos. Edgar Hoover también era muy desconfiado de los demócratas. Hablaba pestes de Roosevelt, de Lyndon Johnson y de John F. Kennedy con su agenda reformista de derechos civiles. Aún así, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, Hoover se aprovecha de Roosevelt y pone la maquinaria del FBI al servicio del aparato gubernamental, proveyendo información sobre espías nazis y comunistas y otras amenazas a la nación. También logra que el Departamento de Justicia mire hacia otro lado cuando logra acuerdos con la Cosa Nostra para que cuidaran los muelles y astilleros de la costa este durante intentos de sabotaje de las potencias del eje. Con este tipo de maniobras es que Hoover consolida su lugar en el cargo y va creando un FBI como una agencia autónoma en los Estados Unidos. Muchos han especulado de la vida privada de Hoover producto de rumores al no presentar durante toda su vida alguna pareja femenina. Estos comentarios fueron maximizados por sus adversarios políticos en una época donde ser acusado de homosexual conllevaba un fuerte estigma. El mismo Hoover acusó de lo mismo a muchos otros hombres, arruinando tal vez su vida personal. Para 1956, Hoover estaba harto de tener que lidiar con las decisiones de la Corte Suprema que limitaban al Departamento de Justicia en su capacidad para levantar cargos hacia individuos por sus opiniones políticas, por sus posibles crímenes o por cualquier otra razón, en especial a los comunistas y liberales progresistas. Entonces Hoover y sus ayudantes en el FBI crean el programa de contrainteligencia. Pronto este programa comenzaría a expandirse y de forma ilegal, clandestina y subrepticia, plantarían evidencia, espiarían sin órdenes judiciales objetivos considerados subversivos, desacreditarían disidentes y en algunos casos los asesinarían. Hoover supo maniobrar a lo interno la creciente burocracia del creciente Estado norteamericano, empleando ciertas técnicas para darse un sustento político independiente. Corre dentro de la Oficina Federal de Investigaciones una sección costosa y enorme de propaganda. Así como supo llevar esa imagen de la institución, supo llevar hacia lo externo una relación muy buena con organizaciones políticas conservadoras de base. Así como organizaciones que cuando Hoover o el FBI se veían metidos en un escándalo, los miembros de estas organizaciones y clubes les escribían a sus congresistas en defensa del pobre Hoover. Políticamente, el Hoover de 1919, que vio y suprimió la subversión comunista, veía con la misma óptica los movimientos sociales y la rebeldía de los 60. Las bombas, el desorden y el comunismo rampante en forma de liberalismo social progresista que tanto aborrecía. Hoover manejó con puños de hierro la Oficina Federal de Investigaciones y con mucho recelo mantuvo a sus agentes fuera del sistema de servicios civil estadounidense. Construyó una agencia en la que pudo tener el control de todos los aspectos de contrataciones, despidos, programas de seguridad social, pensiones y jubilaciones. El personal del FBI le podaba la grama de su casa y le cuidaba su jardín. Cuando quiso expandir su porche, fue el gobierno federal quien puso los empleados. Cuando el televisor se le dañaba, eran los técnicos del FBI los que se lo reparaban. Cuando quería ir al hipódromo, volaba en aviones del gobierno a California, Virginia Occidental, Nueva York, Maryland, Florida y Luciana e iba en vehículos oficiales con escoltas. Los sábados no podía ser molestado con asuntos de estado y en más de una ocasión le rechazó las llamadas a Kennedy y a Johnson mientras estaba en el hipódromo o en el casino. Cenaba en los mejores restaurantes y tenía líneas de crédito con los mejores astres. En la década de 1960, con la llegada del clan Kennedy al poder, comienza el antagonismo frontal de un ya muy mayor Edgar Hoover con el nuevo liberalismo demócrata progresista que buscaba llevar adelante una agenda de derechos civiles en Estados Unidos. Hoover ordena el seguimiento de estrellas de la cultura pop como John Lennon, a deportistas como Cassius Clay y a líderes políticos como Malcolm X y Martin Luther King. También el programa de contrainteligencia iría tras líderes indígenas, sindicales y periodistas, así como los miembros de las Panteras Negras. En su notorio desprecio por la agenda liberal de los Kennedy, se pelea con Robert Kennedy que tenía la mitad de su edad. Como jefe de contrainteligencia sabe de los vínculos de los Kennedy con la mafia, la misma mafia que el fiscal general, es decir, su jefe directo estaba persiguiendo y con la que el clan Kennedy, por medio de su padre, tenía vínculos desde la era de la prohibición. Desde ese momento las ganas que tenían los Kennedy de renovar todas las instituciones se acabaron y Hoover continuó atornillado en el poder. Porque si Kennedy buscaba reemplazarle, para Hoover era muy sencillo sacar a la luz los nexos de Kennedy con la mafia. En 1963 asesinan a Kennedy y J. Edgar Hoover logra una mejor relación con el nuevo presidente Lyndon Johnson, periodo en que el espionaje se llevó a toda marcha. Para 1968 la nación estadounidense estaba en un caos político. Vietnam era un fiasco imposible de defender. Estaban socialmente divididos entre una juventud muy diferente en medio de la revolución del amor. Luchando una guerra fría con un enemigo soviético tras años de un miedo a una guerra nuclear. En este momento un viejo zorro político llega a la Casa Blanca. El presidente Richard Nixon, el último que vería a Hoover en funciones. Un hombre que estuvo desde joven hasta casi sus últimos días en la misma agencia que él mismo se encargó de convertir en una gigante en todo el país. Hoover moriría de un infarto al miocardio fulminante en su casa el 2 de mayo de 1972, en una época en la que había desde la Casa Blanca un gran sentimiento por reemplazarle. Tras su muerte el comando operativo de la Oficina Federal de Investigaciones fue transferido a Clyde Tolson y el 3 de mayo Nixon nombra a Patrick Gray como director del FBI. Un oficial del Departamento de Justicia sin experiencia en esa oficina que luego pasaría la fama por ser la fuente confidencial en el escándalo de Watergate cuando es reseñado por el Washington Post. J. Edgar Hoover tuvo un funeral en la rotunda del Capitolio de los Estados Unidos que paralizó al país. Tres televisoras, CBS, NBC y ABC, paralizaron su programación habitual para transmitirlo en vivo. El privilegio de ser velado en ese sitio estaba reservado para presidentes en aquel entonces. Fue un hombre que tuvo el poder y la influencia cultural durante 48 años para tener ese tipo de homenaje. Lo que es más, J. Edgar Hoover representó durante 8 presidencias y 18 fiscalías generales un lenguaje político conservador, autoritario e impactante que fue cambiando durante su vida. Hoover muere en un momento de empoderamiento y revelaciones por parte de la prensa. Watergate, las audiencias de supervisión a la CIA y excesos de las agencias de contrainteligencia salen a la luz pública. En ese contexto, Hoover emerge como el perfecto chivo expiatorio para los gobiernos que allanaron en él sus culpas como autor material intelectual de lo que siempre fue una política de Estado más grande que él. Hoover marcó para siempre el modus operandi policial del mundo y construyó una agencia estatal que ha cobrado vida propia con paradigma de las agencias de seguridad en el resto de Occidente. Les habló Reynaldo Carrillo, esto es La Nueva Encyclopedia, espero que les haya gustado este video y como siempre los invito a seguirnos en nuestro Instagram, apoyarnos en nuestro Patreon y darle me gusta a este video. Gracias por ver el video.